quite su dinero se haga pasar por nosotros ni le vamos si usted es cliente de nosotros tampoco le vamos a a decir que si paga más le aceleramos su caso porque eso es lo que están haciendo así que antes que nada asegúrese del marcaran seis uno seis cinco treinta cero uno cero uno que es nuestro teléfono de la oficina asegúrese por favor que está hablando con nuestra oficina y nosotros no utilizamos seo ni le pedimos dinero por vía de mensaje mucho ojo con eso por favor vamos a ver aquí más preguntas mariluz saludos buenas noches cómo está vamos a arreglar aquí abogada yo estoy arreglando por mi hermana ciudadana y desde junio del 23 se metió la aplicación a los seis meses fuimos a huellas hace seis meses nos llegó a todos el permiso de trabajo a mi esposo a mí y a una de mis hijas pero a la otra de mis hijas nunca le ha llegado su permiso ya hace un año y medio que se metió la aplicación depende que la tenga su hija ojalá y no haya ya pasado el tiempo de la mayoría de edad que ella esté ya que haya pasado más de los 21 años quizás se haya quedado fuera si esa es la la cuestión que ella está ya mayor